J-U-A-N-S-N-K para Urban Rooster En Alicante, ciudad, antes de la Gold Battle Yo, tú ya lo sabes cómo llego Estoy haciendo rap, desplegando los pies del suelo Juan SNK estuvo en el duelo Algunos me dijeron que eso es hardcore Pero la mierda que ellos sueltan, San, solo da asco Es total, coger la pastilla, la instrumental La sonoridad que yo tengo puede ser capaz De volar más allá de la frontera Donde los rappers sean iguales y no se juzgue cualquiera Unos me sueltan mensaje, pero sin coherente En esa mente no creo ese don porque es inexistente Yo tengo algo más que aportar a esa gente Y mucho más de lo que ellos sueltan en su coeficiente intelectual tan bajo Yo soy un tipo mil y un tipo majo Pero si cojo el instrumental, cerrajo Es normal, cojo algo, método hardcore Como FAB de doble H, haciendo raps, monitores suenan El bafle entra en la antena El DJ le da al crossfader, corta tu pena Estera, nena, yo solo hago rap Tosis de mis propios problemas Y todo lo que escupo en el micro son temas Como freestyles, libres que se queman Luego corta la ida de demás cuando entran Unos me dijeron, Juan y Seneca está en el rap Descarte ya no está aquí porque no me representa ¡Ga! 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 ¡Ga!